Las cámaras con las que actualmente se cuentan, distribuidas en todo el territorio, se van a fortalecer con el incremento de 400 cámaras más en un corto plazo. Estamos ya en vías de terminar la consolidación técnica para que cámaras que no sean necesariamente del municipio, sino que las cámaras que tenemos en centros comerciales, tiendas de conveniencia, inclusive fraccionamientos, puedan ser enlazadas a través de un botón de emergencia con el C4. Sí tenemos la capacidad técnica para que, así como algo similar al botón de pánico, si en alguna zona en particular hay alguna incidencia, a través de un botón de enlace de emergencia, en ese momento con el botón de enlace se activan las cámaras privadas de ese sector, se enlazan con nuestro C4 y reproducimos en el momento de tiempo real lo que está pasando en alguna zona de riedad específica. Y esa herramienta nos va a permitir tener una reacción en tiempos de respuesta mucho menores y tener identificación de objetivos bien claros sobre situaciones de riesgo. Eso, desde luego, ha sido un trabajo, un esfuerzo que ha venido realizando la administración a lo largo de todo este año y que es uno de los principales logros que podemos llegar a mencionar como de las metas alcanzadas. Pero la meta para cuando concluye este año es, ya que estén funcionando esos esquemas en su totalidad, y les repito, el incremento de cámaras del municipio, cerca de 400 cámaras nuevas que se pretende que se instalen a lo largo de este año en todo el territorio municipal, en los principales puntos de riesgo que estamos ahorita georreferenciando en base a la información que inteligencia está obteniendo en la calle. Vamos por una policía saneada en su totalidad, donde la gente se sienta orgullosa de esa policía y el policía se ponga con orgullo la camiseta de la policía.